La intención aquí es invitarlos a la segunda marcha de las Catrinas, que se llevará el día 31 de octubre del 2013, a partir de las 19 horas, iniciando en la Plaza Zaragoza. Y la intención de nosotros como ayuntamiento y en representación en este caso del alcalde Alejandro López Caballero es continuar fomentando por las tradiciones mexicanas que hay para darle un poco mayor de difusión y sobre todo seguir apoyando a la cuestión cultural al Instituto de Cultura y Arte y Turismo para que puedan seguir teniendo actividades toda esta parte del área del centro histórico. Es muy importante para nosotros generar cada día más actividad aquí, es un centro ya de esparcimiento natural para los hermosillenses que vienen aquí a conocer, los que no conocen la parte del centro histórico aquí en Hermosillo y mucha gente también que viene afuera viene y se concentra en esta área.